Gracias, presidenta, y muchas gracias al señor García por su intervención y por su diagnóstico que compartimos en buena medida. También muchas de las propuestas que propone. Yo me voy a centrar en algunas cuestiones que creo que ya ha tocado de pasada, pero que me gustaría que profundizara. El pasado 9 de marzo volvimos a vivir una jornada de huelga educativa contra la LOMCE, una ley que nació sin el menor consenso de la comunidad educativa y en la que su sindicato, Comisiones Obreras, planteaba en su manifiesto la necesidad de garantizar una oferta de empleo público superior al 100% en la tasa de reposición para recuperar el empleo perdido durante los años de la crisis. También hablaban de dotar a los centros de plantillas de profesorado para dar una atención adecuada y recuperar la atención a la diversidad, que también se ha visto menoscabada, así como negociar unas ratios por aula que permitan que la tarea de enseñanza sea efectiva para garantizar que la calidad educativa es algo más que un mero eslogan. La primera pregunta que le quería hacer es clara y directa. ¿Cree que puede haber un pacto social y político por la educación que no recoja estas demandas ampliamente compartidas por la comunidad educativa? ¿Sería aceptable, por el contrario, un pacto de mínimos que a lo sumo recogiera un retoque de una parte del currículum o meramente la formación inicial del profesorado retocarla un poco? En relación con lo anterior, queríamos preguntarle o conocer concretamente su opinión respecto al problema de la tasa de reposición del profesorado y de la ausencia en la convocatoria de oferta de empleo público que esté teniendo lugar en este año. El Partido Popular sigue insistiendo en que la limitación de la tasa de reposición que recogía el Real Decreto 14-2012 ha sido removida, pero la realidad es que seguimos teniendo unas tasas de interinidad inasumibles, en torno al 25% y toda una generación de jóvenes graduados, posgraduados o doctorados que, aun habiendo aprobado unas oposiciones, no encuentran su primera oportunidad para desarrollar su carrera docente. ¿Qué acuerdos, qué medidas habría que asumir para deshacer este tapón que representa esa tasa de interinidad y que la carrera docente volviera a ser atractiva para nuestros jóvenes y para nuestros jóvenes preparados? En lo que se refiere a los recortes en educación, de los que usted también ha hablado, se ha pasado de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 en el 2015, lo que, medido en términos del PIB, significa pasar del 5% a solo el 4,1% frente a una media europea del 6,2%. Además, esta disminución en la inversión en educación se ha producido de manera paralela un aumento del 6% de alumnado, al menos en la escuela pública. En los centros educativos, especialmente en los públicos, se ha visto que estos recortes han ido acompañados de una disminución de las plantillas del profesorado, de entre 23.000 y 32.000 docentes, según las fuentes que se consulten. Y también en un deterioro evidente de las condiciones de trabajo del profesorado. Mayor precariedad, aumento de las jornadas electivas y de la ratio de alumnos, pérdida salarial. En este sentido, queríamos preguntarle qué postura mantienen comisiones obreras y qué medidas creen que debería contemplar una nueva ley educativa para hacer frente a los recortes en educación que han tenido lugar en los últimos años. Y si es posible un pacto educativo sin aumentar el presupuesto de dotación de recursos a la red pública, garantizando el libre derecho de las familias que eligen la escuela pública. Por otro lado, desde la Asociación Nacional del Profesorado Estatal, así como desde el Consejo Escolar del Estado y otras asociaciones y plataformas educativas, se reclama la necesidad de un estatuto del profesor que verle por los derechos de los docentes. ¿Qué opinión les merece esta demanda y cuál cree que deberían ser los principales contenidos que recogiera este estatuto? Por último, quería plantearle un tema que no suele salir, pero que nos preocupa, que es la autonomía de los centros, de la que siempre se habla como algo positivo. Pero, en concreto, quería preguntarle por el artículo 122 bis de la LONCE. Según sus criterios de su sindicato, ¿cuáles son los límites de la autonomía de los centros públicos? ¿Puede supeditarse, en algún modo, la plantilla a un proyecto de calidad, de modo que se salten los sistemas de listas objetivas a petición de un director? ¿Qué opina de la especialización de los centros y de la subordinación de la financiación a resultados, como planteaba la LONCE? ¿Qué límites claros debe marcar la ley para evitar la mercantilización de la educación pública? Muchas gracias.